entonces voy a tirar primero aquí que es como la cuenta secundaria a ver que cuentan aquí algo de obligatorias para sí he visto algo claro se ha salido ya mi hoyo de china y ya les han metido las bien la censura pero vamos que han tapado escotes a lo mejor así que tampoco es que se viese una locura buenas cami qué tal entonces vamos aquí salga chapón no hay vale aquí voy a tirar posee o posee o ya a mona además que tampoco se la ven a a ver si a os en g si a venga aquí se eje vamos a ir aquí a ser g en el otro lado me va a ser viciado seguro así que venga vamos a posee a ver qué sale bueno de momento un cuatro estrellas los dragones orbes cosas raras un orbe esmeralda venga las espaditas todo bien quién será hay y un jean al probarla no me ha gustado mucho vale un chon y un bien jc raptor rosaria la única que le tocó modificado su apariencia dos veces como como se puede ahorrar rápido el pero toge más preguntas protogemas es que es haciendo diarias haciendo eventos y esquipear también te puede servir para ahorrar si no te interesan los personajes pero no es una forma de ahorro activo sino de ahorro pasivo y y poco más la bendición pero ella entra en juego el factor económico ya si he visto la ulti y la de poner los totens luego no sé en equipo cómo funcionará o sea toda la gente está flipadísima con con esta con yae pero a ver luego en grupo pues eso sobre todo las diarias que te dan un montón los logros haciendo también las los encuentros estos las citas por haciendo las citas creo que son como 60 protogemas por no más ciento y pico si pone que va a salivar a ver quién se viene aquí hola sin q este sí este sí este sí bienvenido raptor que es la primera vez que has escrito bienvenido estábamos aquí con control jaleo necesitas allá yo no sé ya al final se le están dando mucho hype a ver qué pasa luego con ella si vi ayer que me salía en los follow gracias por el follow y todo y por unirte y marco también para las protogemas posibilidades de ahorrar a lo mejor ahora sale el link pero todavía estás a tiempo de entrar en el canal de youtube toma ya ningún o le está así que sí entra en el canal de youtube y comentar suscribirte y comentar en el vídeo que hay para mañana el sorteo de las bendiciones que habrá una un sorteo de cinco bendiciones y pues corre porque te queda te queda poco y habrá un invitado especial para para el momento de las del sorteo venga de momento son cuantos más comentarios más posibilidades tiene de ganar lo dije sí al principio entonces ya no lo voy a cambiar y cuando entres youtube espera que youtube lo tengo por aquí ahí está youtube el que pone tulka es el mensaje al final es el enlace directamente al vídeo ahí os suscribís al canal y comentáis y ya está vamos a ver quién se viene ahora otra ninguan holi quiero ces quiero ces de ninguan me vienen bien hoja fría vale un arco del sacrificio muy bien arco del sacrificio lo que no hay es lanza del sacrificio que para por ejemplo se enje una lanza del sacrificio sería muy muy buena vale quedan dos multis puede ser que la hayan aumentado para porque van a dar la skin suya ya estaría muy roto hola y un jean al almacén que vas no me ha gustado de momento no me ha gustado hola kirito bueno pues puede que se vengan el próximo el cinco estrellas el cinco estrellas puede que no a ver vale a ver mi espalda no debe fallar 3 2 1 leje cinco estrellas a esta yo creo que a una multi bueno no ha habido suerte aquí y esta va a ser F todo armas ah no otra ninguan me quedan ocho pero las voy a reservar para hacer otra multi entonces mañana si me llegan las proto gemas ya hago la multi otra ninguan venga vamos a porseao a ver cuanto tarda gachapon gachapon ole ole ah no ojo que me equivoco uff casi me equivoco hey bienvenido 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 no te he visto el nombre bienvenido omega bienvenido llega justo a tiempo vas a ver salir un xiao los encargo multijugador como? eso no lo conocía vamos allá alas del cuervo y a mágica bueno aquí ole una beidu que guay va a salir en el próximo banner pero que guay una constelación más bien venga venga que cuanto antes te vengas xiao más protos me quedan para para ganju porfa no te hagas el loco solo cuando hay eventos de encargo eso lo tengo que mirar que no me ha dado tiempo a verlo todo vale un chongyun no no a ganju no la tengo y la quiero a ganju la quiero también aquí está este xiao toma siiii por fin ahí está ole que bonito eres que bonito toma ya ole pues me va tengo para ahorrar para ganju toma y un último acorde pues me han salido un montón de cosas en esta tirada no ha salido xiao no ha salido xiao joder el arma que guay que guay que guay si señor si señor toma ya pues mira para ganju ahí se quedan que guay una para ganju se acuerda